El Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentable es un acuerdo voluntario en el cual se han comprometido junto con distintas instituciones de educación superior desde la región de Antofagasta hasta la región de Magallanes a contribuir de alguna manera al desarrollo sustentable, pero a través de la formación, a través de la formación de los futuros académicos, a través de la investigación sustentable, a través de la inserción de materia de sustentabilidad en los currículos, a través de la extensión de la formación de capacidades, pero además siendo y pareciendo sustentable, es decir, a través de la operatividad de un campus, es decir, realizando un manejo sustentable de los residuos sólidos, de los residuos líquidos que se generan, de medidas en términos de eficiencia de recursos hídrico y energéticos, de seguridad y salud ocupacional, de huella de carbono, en fin. Yo creo que en estos momentos justamente lo que estamos haciendo es establecer una estructura de funcionamiento que nos permita en el futuro seguir trabajando. Como decía recién, el APL es una oportunidad de establecer una estructura orgánica, una organización que nos permita enfrentar distintos temas que están relacionados con sustentabilidad y dentro de eso entonces se ha constituido o está en proceso de constitución lo que es un comité de sustentabilidad y dentro de eso también están participando entonces las distintas áreas de la universidad que tienen que ver con formación académica, con lo que es el tema de cuidado de los edificios, digamos al medio ambiente y en términos generales también lo que sería el trabajo con nuestros alumnos, que también los vamos a incorporar muy pronto a lo que es este trabajo que estamos realizando. La Universidad del Bio Bio es una de las instituciones que ha ido cumpliendo paso a paso y de manera muy responsable todos los productos que hemos requerido a través del acuerdo. Es más, ha participado de cada una de las instancias de comunicación interna, de coordinación que tenemos al interior de este acuerdo con las instituciones públicas, ha participado en estos comités de más pequeños que generan estos estándares más chiquitos para la implementación de acciones, ha sido una participación activa, responsable, comprometida y creemos que en abril vamos a tener resultados concretos, no tan solo en la Universidad del Bio Bio sino más bien en términos de indicadores y datos duros de todas las instituciones de educación superior que son parte de este proyecto. En primer lugar, un tema de capacitar aproximadamente a mil alumnos dentro de lo que es el quehacer tanto en nuestros campus Chillán como Concepción y eso significa entonces un gran esfuerzo de organización en términos de lo que es desarrollo universitario, en términos de lo que es investigación, en términos de lo que es el área académica, las áreas administrativas en términos generales, además de capacitar a administrativos y también a lo que son académicos, que son aproximadamente 140. Eso significa, digamos, a lo que son residuos no peligrosos, pero también estamos viendo el tema de los residuos peligrosos en términos de hacer un catastro, un levantamiento a nivel de laboratorios, talleres, para saber qué es lo que generamos en términos de residuos y poder establecer también los procedimientos o protocolos que nos permitan justamente hacer las evacuaciones en forma oportuna de esos residuos y que no causen daño a la comunidad interna ni tampoco al medio ambiente o entorno que justamente es la finalidad que estamos buscando.